Voy a leer el poema 7 de mi serie de poemas sobre Ucrania. Les ruego que consulten los poemas anteriores, el 2, el 3 y subsiguientes, donde explico los motivos y la génesis de esta serie, impulsada no solo por la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero del 2022, sino que el primer poema fue escrito cuando la agresión en la región del Donbass en el 2014 y la apropiación, invasión de la península de Crimea por los rusos. Allí escribí el primer poema y sucedieron muchos años, muchas tensiones y muchos muertos en esa región limítrofe hasta que este año del 2022 la agresión de Rusia a Ucrania fue total con la invasión del país. Esto me llevó a retomar la serie y escribir en cada episodio que se desarrollaba en esta tragedia. El poeta, el poema 7, lo escribí el miércoles 6 de abril por la tragedia de Bucha, se titula Las manos de Bucha y dice así. Las manos que duermen luego del paseo del demonio se guardan un poco de tierra en la palma de las manos para que todo el mundo sepa que son las manos de Bucha. Las manos quedaban así. Hasta un mes entero esperaron en las calles frías a que vinieran las hermanas manos a darles cobijo en la tenue y cálida tierra que las vio nacer. Allá abajo, al sur, se ha ido el diablo en retirada, matando otras manos por doquier, demoliendo las obras que todos juntos hicimos en nuestro hermoso lugar, en nuestra ucraniana forma de ver el mundo y sentir a Dios. En Bucha los túmulos son el paisaje ordenado por el monstruo de Moscú. Nadie habla entre los escombros. Nadie sueña o respira. Sólo las manos se animan a permanecer expectantes. Afloran despacio y quedan en la colina sin nombre, esperando. Porque las manos saben que vendrá la gloria templada en el dolor y la victoria de un mar de manos fraternas que devolverá la belleza de una ucraniana manera de construir el mundo, de sentir la paz en libertad de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.